Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Eury Cabral, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Dios, miren, hay un versículo extraordinario que debe servir de enorme peso a todo el mundo en este tiempo, que muchos lo decimos permanentemente, nos sirve de estandarte, pero que muchos lo valoran lo que significa que es Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más en este tiempo donde estamos, ¿verdad?, celebrando, festejando el nacimiento de Jesús, que ese sea un versículo que llegue al corazón de la mayor parte de la gente. Y por eso inicio hoy mi comentario con ese versículo porque creo que representa muchas cosas. Con Cristo lo logramos todo, con Cristo lo logramos todo, Él es el que lo fortalece. Y además, quiero hacer un comentario que tiene que ver con una campaña que hemos estado haciendo, Sinaida y yo, que el próximo domingo cumplimos 34 años de casados. Y es una campaña en defensa de los matrimonios de hace bastante tiempo, hace alrededor de 15, 20 años. Nosotros nos preocupamos por el matrimonio y luego que fundamos Señales TV, iniciamos lo que es una campaña en defensa de los matrimonios, porque entendemos que esta modernidad, ya vimos la discusión, precisamente ese es el telón de fondo que nos lleva a pensar en esto, esta modernidad está cambiando el criterio de las cosas, quitando los valores y estableciendo otra orientación en torno a lo que ha sido una tradición importante de amor, fortaleza y unión, que es el matrimonio. Los matrimonios están siendo duramente afectados, duramente atacados por muchas cosas en este tiempo. Desde antes de la pandemia, posterior a la pandemia, vinieron cosas también nuevas, diferentes, que han afectado de manera sencilla. Y yo quiero, en el comentario de hoy, evaluar una orientación que da un destacado consultor matrimonial norteamericano que ha servido de base en muchas de las cosas que nosotros hacemos en esta campaña, que es Los cinco lenguajes del amor. Es un libro de Gary Chapman que establece, Gary Chapman es un consultor de matrimonio, es un pastor norteamericano, que bueno, se hizo bastante famoso con este libro, que ha sido un excelente en sentido general, pero que trata cinco elementos importantes, sobre todo para la relación de pareja en este tiempo, porque es importante para una pareja mantenerse, respetarse, lograr que su amor se preserve por encima de todo, conocer cuál es el lenguaje fundamental del amor de su otra pareja, y conocerlo, discutirlo y practicarlo, sobre todo. ¿Cuáles son esos cinco lenguajes del amor, según Gary Chapman, que es importante para cualquier matrimonio en este tiempo y en todos los tiempos? El primer lenguaje del amor es las palabras de afectos. Son sumamente importantes las palabras de afectos, el usted decirle a su pareja que usted la quiere, eliminar de su lenguaje palabras como tú no sirves, tú no sabes de esto, tú eres bruta o tú eres bruto, o sea, generalmente es el hombre que maltrata más a la mujer, pero también hay mujeres que maltratan muchísimo a los hombres. Entonces, a su pareja no la maltrate. Siempre las palabras de afecto es un lenguaje de amor importantísimo para consolidar, para entenderse, para caminar juntos. Es lo que más se recuerda, o sea, usted está con su pareja, sea novio o sea esposo, incluso eso es en sentido general, yo estoy hablando directamente de los matrimonios, pero eso es en sentido general. En la relación, usted lo que más recuerda son las palabras de afectos, porque las que son de acusación, de odio, esas lo que hacen es lacerar y maltratar la relación. El segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Tiempo de calidad es tiempo de calidad, porque mucha gente, por ejemplo, pasa mucho tiempo con su pareja o con la gente que quiere, pero no es estar con él. Mucha gente está y está con el celular o está viendo televisión. Tiempo de calidad es dedicarle de verdad ese tiempo a, en este caso, a la pareja o a quien usted quiere. No es simplemente llevarlo a un restaurante y que coma bien. Es en ese restaurante o en el sitio donde usted lo lleve, compartir, hablar, sin prisa. Este tiempo no ha quitado, ahora nada más le damos importancia a otra cosa que no tiene que ver con la persona que amamos. O sea, todo el tiempo está en busca dinero o está en el celular o está perdiendo tiempo en las redes. Muchísimas cosas que no tienen absolutamente la importancia fundamental para consolidar su matrimonio, su pareja o a quien usted ama. Entonces, el tiempo de calidad, o sea, dedicarse al otro, dedicarse de verdad, ponerle atención, no es simplemente estar con él, sino compartir con él o con ella todo lo que significa ese tiempo. El tercero son los detalles, los regalos. Hay gente, hay personas, hay parejas que es muy importante ese detalle cuando cumpleaños, cuando no cumpleaños, en cualquier momento. Es decir, estar en elementos de detalles es un elemento fundamental. Y hay parejas, uno u otro, que su lenguaje fundamental o uno de sus lenguajes fundamentales es recibir ese detalle. Entonces, usted tiene que aprenderlo. ¿Para qué? Para consolidar esa pareja. Lo otro, el cuarto lenguaje es el acto de servicio. Usted es entregarse al otro. Marido, no deje que todas las tareas de la casa sean solo de la mujer. Ayúdela, comparta con ella una serie de elementos. O mujer, no deje que todo lo que tiene que ver con el trabajo sea del marido o viceversa. Si es la mujer que trabaja, hombre, no deje que todo. Ayúdala, comparte con ella, entrega, haz actos de servicio que le sirvan a ella. Si están en la casa los dos, que tú seas que en un momento cocines o limpias o arregles. O que si ella tiene un trabajo importante donde necesita una orientación, acompáñala en esa orientación, comparte con ella, discute una serie de elementos. Y el quinto lenguaje del amor es el contacto físico. El contacto físico tiene que ver con esas caricias, con esos abrazos, con esos detalles que generalmente culminan también en elementos más de mayor significación en ese aspecto. Pero no siempre hacerlo con esa intención. Es decir, el contacto físico no debe ser nada más para tener relaciones. No, es ese detalle de tú darle un abrazo, de tú darle un beso, de tú acariciar. Cinco lenguajes importantes que cada pareja debe manejar. Y saber, usted tiene que emplearse a fondo para saber cuál es el lenguaje del amor que a su pareja, que a su esposa, que a su novia, más le conviene, más le gusta, más le favorece. Y usted saber cuál es el suyo. Y eso es conversarlo y permanecer permanentemente trabajándolo, cultivándolo, porque eso garantiza fortaleza en la relación. Es decir, en este tiempo donde los matrimonios están siendo tan afectados, es importante. Yo recomiendo este libro de Gary Shatman, Cinco Lenguajes del Amor para todas las parejas, y que puedan practicar de manera permanente. Ojalá fueran los cinco lenguajes. Lo más importante es tú saber cuál es el que más le gusta al otro. Pero tratar de implementar, lo acabo de decir, lo repito, palabras de afectos. Es decir, siempre valorar, hablar, darle valor a la persona que te acompaña. El tiempo de calidad, es decir, no es solamente compartir tiempo, es darle tiempo de calidad donde estén juntos. Compartir ese tiempo, hablar, discutir, dejar celulares, redes y todas estas cosas, y entregarse uno al otro. El dar detalles. ¿Y si el otro quiere usar el celular? No, en ese tiempo, tiempo de calidad. O sea, hacemos una pausa para dedicar. Mi celular más importante eres tú. Mi red más importante eres tú. O sea, una pareja tiene que entender que lo más importante es el otro, no los instrumentos ni las técnicas. Los regalos o los detalles es muy importante. En momentos importantes y sin momentos importantes. Es decir, no tiene que haber ni un cumpleaños o un aniversario. En cualquier momento usted tiene que dar un detalle a la persona que ama. ¿Un detalle o un regalo? Las dos cosas, un detalle o un regalo. En este caso, regalos quiere decir algún nivel de cosas físicas. Y un detalle es alguna cosa que a ella le guste que no sea necesariamente un regalo. El acto de servicio, es decir, compartir con él las cosas que usted cree que le sirven a ella o a él. Si están en la casa descansando y a ella que le toca toda la tarea de la casa, hermano, ayúdala. O viceversa. Si están en el trabajo y necesitan una orientación importante en la esposa o el esposo, acompáñela, ayúdala. Y finalmente, el contacto físico. El abrazo, la caricia. Parejas que crean que solamente sexo y dinero fracasaron. Eso no es matrimonio. Eso es una conveniencia. Es verdad. Es decir, lo correcto para tener un matrimonio es usted saber, en este caso, ¿verdad? Manejar qué es lo que el otro necesita. En olla. Aunque estén en olla. Es más, los matrimonios más importantes, oigan bien, no es el dinero que lo hace. El dinero no da la felicidad. Eso es falso. Ni el sexo tampoco. Es decir, el matrimonio no es eso. El que crea eso va a terminar o divorciado o con un amante. Mira, Lea, como usted mira. O divorciado o con un amante. Entonces, ¿qué es lo importante? En un matrimonio lo importante es usted ver que esa es una manifestación importante de entregarse el uno al otro. En crisis, con dinero, sin dinero, porque oigan bien. La mayor parte de los matrimonios que viven una situación y encuentran dinero de sopetón y no saben manejar eso, con cariño y amor de ellos, fracasan. Terminan de una vez. Entonces, por eso reitero, cinco lenguajes importantes en cualquiera que sea la situación. Son los matrimonios muy ricos, los muy pobres o los de clase media. Un matrimonio que funcione correctamente es el que en el hombre se entrega para su mujer y su mujer se entrega para el hombre, sin importar cuál sea la situación. Y por eso es que los hombres, desde que suben, están en una crujía. Cabe el partido, suben y de una vez cambian. El carro, la casa y la mujer. Y una vez, desde que se ven allá arriba, cambian las tres C. Víctor Gómez Casanova quiere opinar sobre este tema. Vamos a ver. Pero bueno, ¿era este individuo el señor Lamubi? ¿Es cierto que el señor Lamubi tenía expedientes de narcotráfico? ¿Es cierto que este señor estaba vinculado a la muerte de otras personas? Flo Lamubi, Flo Lamubi. Flo Lamubi. Pero José, están circulando cosas de él en las redes. No, sí, pero eso es disparate. Cuando ustedes ven el texto, se dan cuenta que es un disparate. Aunque yo no sé si él tenía vaina pendiente, pero ese texto se ve que es un fake. Bueno, Víctor, adelante. Ojalá que sí. Un abrazo. Un abrazo fuerte para usted. Hola, Víctor. Muy lindo lo que me mandaste, Víctor, de Beethoven. Muchas gracias, doña Consuelo. Víctor, ¿qué te opinas de esto que dice Eury? Que no importa que no haya cuartos y que sexualmente no se gusten. Que el matrimonio está por encima de eso. José. Yo lo que he dicho es que los que creen que el alma es eso, fracasan. Así mismo. Y termina con un matrimonio que no es matrimonio, sino con una querida. Así mismo. Yo quería hacer un aporte sobre ese comentario de Eury. Felicitarte, Eury, por traer ese comentario tan atinado y tan oportuno en estos momentos que estamos viviendo en la sociedad. Y quería compartir una experiencia personal que tuve cuando leí ese libro y participé en talleres sobre ese tema. José, la luz tiene razón. El sexo y la estabilidad económica son fundamentales para el mantenimiento de una relación. Pero con eso solo no basta, José. Porque pueden tener buena calidad sexual y buena estabilidad económica y sentir vacíos emocionales. Como tampoco se completaría solamente llenando los aspectos emocionales y sin tener una buena calidad sexual y estabilidad económica. Ahora bien, sobre el tema de Eury puntual, quiero, Eury, compartirte esta experiencia. El profesor, la persona que nos estaba dando el taller, nos decía, los cinco lenguajes del amor es como que un chino se enamore de una brasileña. El chino habla mandarín, la brasileña habla portugués. ¿Cómo pueden comunicarse? Ya es que el chino aprenda portugués o que la brasileña aprenda mandarín. Entonces, es importante, y quería sumarle a tu comentario, no solamente conocer los cinco lenguajes del amor, que como tú muy bien señalaste, son las palabras de afecto y afirmación, los actos de servicio, el contacto físico, tiempo de calidad y el dar regalos y detalles. Cuando te estaba escuchando, cuando te estaba escuchando, me acordaba de las tres tesis filosóficas de Casimiro Castro. ¿Qué decía Julio? Oye ahora, Julio. ¿Cuál es la tesis de Casimiro Castro? Las tres tesis filosóficas, el trago a tiempo, el sancocho caliente y el abrazo cordial. ¿Cuál es la tesis filosófica de Casimiro Castro? No, para leer, para leer, para la política. Pero todo se relaciona y todo tiene sentido, porque fíjate, y otra cosa, Eury, que también quería aportarle a tu comentario, esos cinco lenguajes del amor no son suficientes solamente para la pareja. Tú lo puedes aplicar con tus hijos, con tus amistades, con tus padres, con tus hermanos. Así es. O sea, es cuestión de tú analizar, yo le quiero hacer un agrado, yo quiero tener una buena relación con mi amigo Julio Martínez Pozo. ¿Cuál es su idioma del amor? ¿Cuál es su lenguaje del amor? Bueno, a él le gusta beber uno trago, así como la tesis de Casimiro Castro. Bueno, pues entonces yo no soy bebedor, pero me dedico a compartir tiempo de calidad bebiendo un buen vino con Julio. Pero al mismo tiempo, si con José me interesa compartir y fortalecer mi amistad y su lenguaje del amor es actos de servicio, pues déjame involucrarme en actos de servicio. Si con Doña Consuelo es toque físico, pues déjame abrazarla y besarla. Si con Eury es palabra de afirmación. Yo me hace capula cada rato. Exacto, si con Eury es palabra de afirmación, pues déjame decirle a Eury que lo quiero, que es importante para mí y hacerle saber verbalmente lo que siento por él. No es solamente para las parejas, es una tesis de desarrollo de relaciones humanas que profundiza en la pareja, pero que sirve para todos. Y creo que es muy valioso que Eury lo haya traído hoy, te felicito. Y José tiene razón, lo que José plantea no entra en contradicción con lo tuyo. Creo que se complementan ambos. Víctor, ¿qué sabes de este accidente, Víctor? No, Julio, yo me he sentido tan mal con esta situación. Yo conocía a la niña, a la hija de Silvio. O sea, él es un amigo. Tú dices a Verónica. Sí, a Verónica. Ella es hija de Silvino Estrella. Silvino es un amigo muy querido que empezó, lo conozco desde los años de nuestra participación en la juventud del Partido Reformista. Silvino es sobrino del presidente del Senado, del ingeniero Eduardo Estrella. Ella es sobrina nieta de Eduardo Estrella. Ella estaba trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, renunció la semana pasada porque su sueño siempre era ser a Zapata. Era la primera vez que ella estaba ya cumpliendo ese rol. No estaba inscrita como tripulante porque su licencia estaba en proceso de solicitud y primero se hace una especie de pasantía antes de ya tener la licencia definitiva. Yo escuché la entrevista que ustedes le hicieron ayer al técnico especializado en materia. Parece que hubo una situación que imposibilitó el aterrizaje exitoso, así fuera de emergencia, pero hay aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de las Américas. Pero también he visto con mucha tristeza cómo se quiere aprovechar una tragedia para introducir elementos de carácter de cuestionamientos políticos por tratarse de una empresa del licenciado Gonzalo Castillo, que fue pasado ministro y candidato presidencial. Y por favor, yo creo que debemos respetar el dolor de esas familias. Ahí murieron empleados de esa empresa que estaban cumpliendo con su trabajo. El primero que no quería morir era el piloto y el copiloto que estaban manejando la aeronave. O sea, tenemos que tener un poquito de lógica. Las redes sociales tienen que tener un control emocional. No se puede llevar todo a un texto, en un tuit, o a un post en Instagram, por Dios. Entonces, ahí murió esa familia, esos niños. Ese joven, el productor musical, estaba aquí. José Lalo publicó unas fotografías de ellos celebrando un cumpleaños de uno de esos niños hace apenas varios días. Esa familia murió entera con niños. Entonces, eso es una tragedia que afecta a todo el mundo, que inluta a todo el mundo, que le hace daño emocional a todo el mundo. Yo creo que el informe que las autoridades deben ofrecer debe ser también publicado y transparentizado para que sirva como ejemplo para evitar futuras situaciones. Tampoco creo que es justo querer cargarle el dado a priori a que si fue la empresa, a que si fue el piloto, a que si fue... No, 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 señor. Un momento. Vamos a tomar las cosas con calma y esperar que las investigaciones de los profesionales que saben de eso digan qué fue lo que pasó, porque no podemos nosotros... Ahora somos todos pilotos y somos todos controladores aéreos y somos todos técnicos de aviación para saber lo que pasó. No, señor. Creo que tenemos que tomar las cosas con calma. Estamos en Navidad. Ahora, una cosa sí te voy a decir. Yo tengo mi sentimiento cabaloso y el 15 de diciembre es una fecha que a los dominicanos nos ha dado duro varias veces. Así es. El 15 de diciembre fue el asesinato de Juan de los Santos que estremeció esta sociedad en el 2015. Y mira, el 15 de diciembre también ese accidente que también estremeció la sociedad con esa tragedia. Yo espero que hoy la sociedad dominicana acompañe a Silvino y a toda la familia Estrella, al señor Herrera. Vi un testimonio del papá del piloto diciendo cómo fue él que se sacrificaba para pagarle los estudios como piloto a su hijo, porque ese era su sueño. Hace 42 años tenía ese muchacho, un piloto, yo lo conocí, yo volé con él varias veces, un piloto muy preparado. O sea, que es una tragedia que en luta y que lo que tenemos es que yo creo que la prioridad ahora mismo debe ser solidarizarse con el dolor de las familias. Solidarizarse y expresarle nuestra solidaridad a las familias por esa tragedia, en vez de querer estar buscando culpables sin tener ningún elemento profesional a mano sobre los expertos en materia aeronáutica. Bueno, Víctor, pues gracias. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Si Dios quiere, Julio. Un abrazo fuerte. Cambio y fuera. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva. Sol 106.5